Creo que este domingo va a ser clave para poder ganar estos tres puntos y seguir arriba. Creo que el equipo estaba muy comprometido con el objetivo, creo que los jugadores están dando íntegro en cada entrenamiento y eso es bueno, no se motiva a que el otro compañero siga adelante. Ha sido un partido muy difícil contra Huancayo, pero no, no ha sido un punto creo que después se va a quedar reflejado, pero como te digo tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos a estos tres partidos para poder seguir campeones. Nosotros respetamos a todos los rivales, creo que todos tienen excelentes equipos, pero nada, como te digo tenemos que asegurar acá en casa, tenemos que hacer un partido inteligente y que los puntos se queden acá en casa para que toda la gente esté contenta. Creo que el profe con toda su experiencia que tiene ha venido a aportar de la mejor manera al grupo, creo que el grupo ya captó su idea de juego que quiere el profe y eso es bueno, no creo que se está quedando reflejado, uno está corriendo por el compañero y eso es bueno, no creo que la gente se haga contenta con el partido que hagamos el día de domingo. Estoy contento por volver al 100%, creo que estoy llegando de a pocos, creo que volví al gol el partido antepasado, pero nada, no espero sumar este partido, volver al gol otra vez y nada, darle toda alegría a toda mi familia. Creo que estoy muy feliz acá, muy contento en mi nacional, creo que estoy agradecido con toda la directiva y nada, no espero, como te digo, salir campeón a fin de año. A la gente, muy agradecido con la gente que siempre está detrás de nosotros, pendiente de cada uno de los jugadores, creo que esperemos que este domingo se sube más gente al estadio y pueda adelantarnos. Es un partido importante para nosotros, sabemos lo que nos jugamos, nos jugamos grandes cosas, creo que es un rival muy duro, Alianza Lima está puntero en clasura, esperemos mañana ser un gran partido y se haga un resultado positivo. Bien, hacer lo mismo que venimos haciendo durante la semana, nada más, trabajar bien, creo que hemos trabajado bien durante la semana, esperemos ser un gran partido y con mucha intensidad. Sí, venimos de dos partidos de visita, hemos dado cuatro puntos, creo que es muy valioso, ganar en Moyogamba es difícil, lo pudimos ganar, creo que en Huancayo sacamos un empate, es un punto también de oro, creo que son cuatro puntos muy importantes para nosotros, para lo que aspiramos. Ahora de local creo que tenemos que sumar a tres, estamos en la obligación por hacerlo valioso cuatro puntos de visita. Tranquilo, me siento bien, con mucha confianza, creo que he hecho un gran año, espero cerrarlo así, este año y Dios mediante poder también el domingo jugarlo y por qué nos marcaron un gol. Creo que nadie se imaginaba esta campaña, hemos sido una campaña muy admirable, es una campaña de ensueños, con el profe Arce campeonato de apertura, ahora que llegó el profe Roberto también estamos con la misma hacienda y nosotros queremos campeonar el torneo nacional. Ganando de Alianza Lima creo que ya estamos sobre la final, pero eso es un bien el paso, nosotros queremos seguir peleando clausura para ser campeones nacional. Decían simplemente que vengan a apoyarnos el día domingo frente a Alianza Lima, pero va a ser un lindo encuentro, ellos van a ser los beneficiados y que su aliento sea a los 90 minutos.